Hace un par de semanas nadie nos imaginábamos que nos fuéramos a encontrar en estas, nos ha pillado con el paso cambiado. Durante estos días que llevamos de cuarentena hemos pasado ya por muchas fases, pero poco a poco ya notamos que empieza a pesar. ¿Cómo gestionarlo con los más peques? Vamos a verlo. Durante los primeros días del confinamiento hemos visto circular por las redes un montón de recursos para poder mantener entretenidos a los niños. Esto está genial, pero no tenemos que perder el foco de lo más importante, que es mantener la calma y ser capaces, como padres, de tener cierto autocontrol. Si esta situación a nosotros, a los adultos, nos genera malestar y nos genera tensión, a los niños todavía más. El buen trato a la infancia no está en cuarentena. Pensadlo, es terrorífica la imagen de niños o de mujeres que sufren maltrato encerrados 24 horas al día, 7 días a la semana, con sus maltratadores. Lo dicho, que las manualidades están muy bien, pero es más importante la tranquilidad y el trato. Vale que no se pueden mover tanto como les gustaría, pero los bebés o los niños más pequeños tienen en casa todo lo que necesitan para su desarrollo, que es a sus padres, y no son tan conscientes de lo que está pasando. En este sentido, mantener una rutina en las costumbres diarias, dentro de lo posible, es necesario para que el niño se sienta confiado y que se sienta seguro. Cuando son un poquito más mayores, ya empiezan a ser más conscientes de lo que está pasando en el entorno. Entonces, ahí ya va a depender más del temperamento de cada niño, el cómo lo lleve, el que lo lleve de una manera o que lo lleve de otra. Los hay que están tan tranquilos la mayor parte del tiempo, jugando ahí con sus legos, pintando, pero luego habrá otros que necesitan mucho más la actividad física y que lo van a pasar peor, y que necesitarán inventarse mil y una formas para poder moverse en casa. Aquí nuestro papel como madres y como padres es esencial. Necesitamos ser más tranquilizadores que estimuladores. Los niños necesitan unos progenitores calmados y dueños de sí mismos en este momento. Como decíamos, que hay un bombardeo de cosas para hacer con los niños y para entretenerlos y que esto está genial, pero realmente los niños necesitan menos actividades educativas y más padres tranquilos, amorosos, afectuosos, que sean capaces de mantener la calma en una situación tan complicada como la que estamos viviendo. A ver, en cuanto a las pantallas, ya lo hablamos en otro vídeo, pero insistimos, es necesario limitar el uso, pero sin volvernos locos. Flexibilidad, ni todo el día delante de la pantalla, ni renunciar a su uso como recurso en un momento dado. Pero ojo, lo que sí que tendría que estar fuera del día a día, en casa, son las noticias. A ver, no son contenidos pensados para ser recibidos por los niños, y muchísimo menos en esta situación que estamos viviendo. Los niños no las necesitan, ni las entienden, ni no. Muchos más canales infantiles, mucho más contenidos educativos y las noticias fuera. Rutina diaria es positivo, tener una rutina diaria, pero tampoco un horario que nos haga esclavos. En esta situación tan excepcional tenemos que mantener rutinas, pero no la normalidad, porque tampoco estamos ante una situación normal, tampoco nos podemos estresar por lo que vamos a hacer durante el día en el contexto en el que estamos. Entonces, calma, por favor. En este tiempo son muchas las escuelas que intentan que los alumnos mantengan un ritmo parecido al que mantenían hace unas semanas, y esto es absolutamente irreal. No podemos hacer la transformación digital que no hemos hecho en 20 años en dos días. Y ojo, cuidado con el positivismo extremo. Cuando lo estamos pasando mal, discursos como ese de un positivismo irreal pueden hacer más daño que bien. Esta situación es un desastre, es decir, ninguno queremos estar así y tenemos derecho a estar de mal humor, estar de mala leche. A ver, si de normal ese positivismo extremo que queremos por Instagram, ese postureo puede ser peligroso, es que ahora lo es muchísimo más. De verdad, no te creas todo lo que ves por las redes, ni lo bueno ni lo malo. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado, os recomiendo que accedáis al artículo que os dejo en la caja de comentarios que ha escrito Maika Ávila para la cadena SER, en el cual he podido colaborar junto con otros profesionales, en el que damos algunos consejos para poder sobrellevar mejor esta situación. Y parte de lo que os he contado aquí es lo que contamos en ese artículo. Dadle un vistazo. La semana que viene más. ¡Un saludo!